hola amigos de youtube, hoy por enseñarles que es el programa huertos mundial les enseñaremos a hacer un almacenado en una botella plástica para lo cual necesitaremos una botella plástica, un cuchillo, una pala, tierra y un poquito de fertilizante que vamos a usar huano hoy día lo primero que vamos a hacer es hacerle un hoyito a esta botella con nuestra cuchilla enfoca la botella, se ve la botella bien? ahora le vamos a hacer vamos a hacerle un tajito a la botella ahora vamos a hacerle un hoyito le hacemos el hoyito con la cuchilla le hacemos un hoyito un rectángulo estamos haciendo un rectángulo no, vamos a hacerle un rato pues eso cuidado con los dedos estamos haciendo un rectángulo La botella tiene que quedar así La botella tiene que quedar así Con un hoyito al medio El sistema de trenaje que vamos a usar Para la botella, va a ser el hoyito a la botella Vamos a calentar un clavo En el fogón Cuando ya el clavito esté rojo Vamos a hacerle Unos hoyitos a nuestra botella Ahí le hicimos el primer hoyito Dos hoyitos Y un tercer hoyito Ese va a ser nuestro sistema De trenaje Ahora que tenemos nuestra botella Con nuestro hoyito al medio Y con los hoyitos atrás Para el drenaje Vamos a llenar La botella Con nuestro fertilizante Oh, interesante Se ha ido desde Montserrat Ahora nos vamos a usar nuestro fertilizante Que es Guano de caballo Guano de caballo Bosta de caballo Y la vamos a introducir A nuestro botella A nuestro botella A nuestro botella Lo partimos Lo partimos Lo esparcimos Y le vamos a echar dos manos más Dos palas más Y le vamos a echar la segunda palada Y la última Y la última Y la última No me salió mucho Ya la hay Lo ponemos ya Esparcel Esparcel Este guano tiene varios meses de procesamiento Ahora le procedemos a echar Nuestra tierra Una capa Una capa De tierra Con único agente Del patio De nuestro patio Le echamos Una carita No tanto Esparcel Esparcel No muchos saben Que la rosa Tiene semilla Y se puede sembrar Hoy Veremos Cómo lo podemos hacer La semilla De la rosa Es así Esa es la semilla De la rosa La semilla Se parte por la mitad Con un cuchillo corta cartón Se parte por la mitad Se abre Y en su interior Tiene la semilla La cual Se saca Se saca ¿Qué es esto? Y se saca Y esto mismo La semilla Que anteriormente La sacamos De la Pelotita De la rosa Vamos a proceder A introducirla En nuestra botella En nuestra botella La tiramos Ahora vamos a sacar más Y la vamos a untar ¿Qué es lo que La semilla Luego Cuando la semilla Ya está Introducida Se le echa Una capa De tierra Normal 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 Luego De haber sembrado Nuestras Rositas Vamos a proceder a regarla, se deja gotear la llave, con muy poca presión, y ahí se va regando nuestra plantita. Así se riega, hay que tener mucho cuidado con la presión que se le da, para que nos saca el chorro, y saca toda la tierra para todos lados. Eso sería lo que sería plantar un almácigo de rosa en una botella. Espero que les haya gustado el video, amigos de Youtube.